Y que es que pasa amigos como están mi gente sean ustedes bienvenidos chicos a un nuevo video mas de Free Fire Familia Vamos a ver nuevos eventos que van a estar llegando lo que es durante esta semana o mas bien claro Los eventos que se van a estar soltando mañana en la agenda semanal Así que pues nada amigos espero que este video te guste y si es así pues ya sabes mi hermano Déjame tu poderoso like que no cuesta nada picar ese botoncito de like Y también pues puedes suscribirte a mi canal para que me sigas apoyando Y así pues pronto y junto llegar a lo que es a los 3000k Que ya nos falta pues muy muy poquito así que nada mi gente pues espero que ya estén listos Porque vamos a ver muchos en serio muchos eventos que se vienen que está muy épico esta semana Pues comencemos Y bueno mi gente pues para empezar esta semana pues tenemos una hermosa hermosísima ruleta pues mágica chicos Donde nos trae esta skin del auto donde dice McLaren vuelta final chicos Esta skin digamos que para el auto pues estará llegando para esta semana en una ruletita Pues eso no es todo porque aparte en esta ruleta pues también va a estar llegando lo que es un emote Pues muy pero muy exclusivo en serio que este emote creo que si vale la pena Creo que esta ruleta pues vale más la pena por el emote que más bien claro por la skin del auto Y bueno estas dos cositas van a estar llegando en una ruletita Que como les digo chicos esto ya está confirmado ojito con esto ahí Esto va a estar llegando para esta semana Que más bien claro pues sería mañana no menina creo que 7 Que saldría este pues digamos que esta ruleta mágica Esta sería la colaboración que arena metió en la agenda semanal pasado Pero bueno ahora si comenzamos con los eventos nuevos digamos que de esta semana lo que saldrá en la agenda semanal Y todo empezaría chicos con la nueva incubadora de las mp5 que por aquí estaríamos viendo la skin más fuerte Que sería esta amarilla como que tipo lava naranja Y bueno dice que tiene velocidad de disparo 2 más rango 1 velocidad de recarga menos 1 mi gente Y pues bueno esos serían los atributos digamos que de la skin más fuerte Ahora por acá pues les estoy mostrando la siguiente Que vendría siendo pues mi gente esta mp5 de lava púrpura Dice que tiene penetración de armadura y pues más 2 Daño más 1 y velocidad de movimiento menos 1 Así que pues chicos esta vendría siendo como que la segunda skin más fuerte se puede decir así Así que pues nada veamos por acá la tercera pues que de igual manera pues sería mp5 lava azul Que tiene daño más 2 Tiene preciso más 1 y cargador menos 1 chicos Bueno esta sería digamos que la tercera skin Bueno por acá pues digamos que la última skin que pues vendría siendo este mp5 que sería mp5 lava verde Y bueno tiene rango más 2 el cargador pues más 1 y velocidad de recarga menos 1 Bueno este vendría siendo creo que la skin más barata no Y bueno mi gente pues nada chicos ya les he dicho los atributos y todo el respecto de la incubadora Y bueno bueno pero eso no es nada porque aparte de eso pues también para esta semana estaría llegando ya lo que es la nueva diamante royal Que sería la jefa de tribo chicos que sería ya en versión femenina chicos no sé Chicos dejadme en los comentarios quien de ustedes ya avanzó pues sacarse lo que es el paquete masculino El jefe de tribo porque ahora se viene la nueva diamante que sería pues la chica jefa de la tribo Así que pues mi gente esa sería la próxima diamante royal también ya está confirmado Y bueno pues no solamente se actualiza la diamante royal porque también se actualiza la royal de armas Y pues nada por acá estaría llegando lo que chicos este SPAS 12 navegadora cósmica Que sería inversión de moco que pues nada tiene aquí daño más 2 Cargador más 1 y tiene para decir son menos 1 chicos Esta vendría siendo digamos que la próxima arma royal Se actualiza también la arma royal así que pues no sé que piensen ustedes al respecto de esta skin Sasa de inversión de moco que la verdad pues está tan buena en serio esta skin Me gusta lo que es bastante pues nada bueno que más también tenemos chicos para esta semana Y bueno pues ahora espero que estén preparados porque se viene una ruleta mágica chicos 3 en 1 Si muchachos una ruleta 3 en 1 donde vendrán pues 3 skins Bueno que la verdad pues no son nuevas son skins que ya salieron Pero en serio que está tan bueno esto que venga una ruleta No sabemos si es que esa ruleta es la misma la que ya tenemos pensado en nuestra imaginación Yo sé yo sé yo sé cuál es la que ustedes están pensando tal vez es la misma que yo pienso Pero es que no sé todavía solo sé que es una ruleta mágica y tiene el mismo nombre Ojalá que sea esa chicos porque si es como yo estoy pensando pues por aquí les hice una pequeña edición de imagen Para que ustedes puedan ver como vendría siendo la ruleta chicos 3 en 1 Y estos 3 paquetitos vendrían siendo ojito los 2 paquetes principales de esta ruleta Así que pues nada chicos que piensan ustedes al respecto de esta ruleta mágica 3 en 1 que se viene Y la verdad es que pues yo he quedado encantado con esta ruleta porque así pues nada Creo que no va a ser tan difícil de sacarse uno de estos 3 paquetitos Aunque pues no sé Hasta el momento se tiene entendido que la ruleta pues va a ser así Pero tal vez si hay otra información más adelante Novedad de cómo va a ser pues les prometo que voy a estar subiendo un video Investigando cómo va a ser esa ruleta 3 en 1 Y bueno pues mi gente desde el día 10 de septiembre pues va a estar disponible lo que es esta ruleta 3 en 1 Para que ustedes puedan sacarse esas skins Chicos nada hasta aquí las novedades del día Y espero que este video les haya gustado Y si fue así pues ya saben déjenme lo que es su poderoso like Suscríbanse al canal que es totalmente gratis gente Si es gratuito suscribirse a este canal Para llegar pronto lo que es a los 3 mil suscriptores Y pues nada tienen que suscribirse porque el día de mañana voy a estar subiendo más contenido Y muchas más novedades Así que si no quieres perderte nada pues te invito a que te suscribas a mi canal Y que me apoyes mi hermano Y bueno chicos pues yo me despido conmigo será hasta la próxima Se cuidan gente bye bye